Señores, este Milagros Ortiz Vos, que es una persona que, pese a nuestras diferencias políticas, es una persona que siempre he admirado y le he guardado un gran respeto, porque es una de las personas que ha hecho grandes aportes a la sociedad dominicana. El que siguió a Milagros Ortiz Vos como senadora, sabe lo que es una legisladora que creó importantes leyes y que le dio mucho beneficio a este país. Yo soy de los que me gustan los trelevos generacionales, pero en el caso de Doña Milagros, por sus competencias y su capacidad, son gente muy difícil de relevar, de sustituir. Está en la Comisión de Ética, y esa es de las que puede hablar de ética gubernamental, esa es de las funcionarias, que bien puede hablar de ética, todo el tiempo viviendo de una visión muy austera, y sin grandes ínfulas de superioridad por ninguna posición que haya alcanzado. Siempre es la misma persona que todo el mundo conoce. Las pocas veces que he estado cerca de ella es la impresión que nos hemos llevado de ser una mujer cercana, asequible, pero sobre todo una persona muy comprometida con lo que es su pensamiento, que defiende mucho sus principios y sus pensamientos. Es una acción muy digna como ciudadana que a mí no me gustó desde el punto de vista político, porque le envió una carta a la Procuradora General de la República. Yo creo que si hay independencia del Poder Legislativo, entiendo yo, el poder del Ministerio Público, se habla de independencia, no debe haber injerencia de ningún funcionario. Pero la muestra que da en su pedido, en su petición, es la de investigar a una funcionaria actual del gobierno, lo que indica un compromiso de ética gubernamental que es su función. ¿Qué es su función? Ya Wilson, Camacho, somos tocayos, pero no nos conocemos, ya citó a esa funcionaria. No vamos a decir el nombre de esa funcionaria, pero está siendo cuestionada por su declaración jurada de bienes. Y esa funcionaria ahora tiene la oportunidad de presentar la saneidad de su capital. Y esperamos en Dios que así sea, que sea transparente y áfano, de lo contrario, pues que sea suspendida y sometida la acción de la justicia. Porque, como dijo la monjita, dijeron todos. No dijeron uno ni dijeron otro, dijeron todos. Hay voces que dicen y comienzan a pedir cabeza, que no es con los perremeístas, que es al PLD que hay que atacar. No, no, no. Aquí no hay que atacar ni al PLD, ni al PRD, ni al PRM. Aquí hay que atacar a los delincuentes que se enquistan en el poder político, sea cual sea el partido. Que no haya estigma, que no haya persecución política, que no haya el más mínimo vestigio de debilidad institucional en la persecución del delito. Que sea a todos, que no se seje. Por eso, decía que ese juicio de Brett, yo hubiese preferido que comenzara desde cero. Que se hicieran todas las investigaciones habidas y por haber desde el principio. Y que caiga quien tenga que caer. Porque el de mi partido, el de mi gobierno, que usó esos recursos, lo malusó, inclusive, hasta en contra mío propio. Porque yo no puedo aspirar. ¿Por qué yo no puedo aspirar? Porque aquí todo es dinero, aquí todo es capital. Producto de la corrupción, de la impunidad. Y yo necesito un día tener garantías de que si yo quiero aspirar como ciudadano, yo puedo hacerla. Porque estemos apostando a los méritos. Por eso, yo exonero y quito esta partecita que no me gustó, que es el hecho de que se puede leer como un nivel de injerencia desde el poder del Estado hacia el Ministerio Público hubiese preferido dejar que las cosas corrieran como tenían que correr. Pero, al no correr a la celeridad que ella entendía, dio la voz de alerta, envió la correspondencia y le fue respondida con la citación de esa funcionaria. Esto es un paso de avance a la institucionalidad del país. Esto es un paso de avance en la lucha contra la corrupción. Ojalá, ojalá, que se sigan analizando esas declaraciones juradas de bienes. No se justifica que una persona presente 800 millones de pesos, 40 millones de pesos, 50 millones de pesos. Como si, yo no sé, ustedes saben lo que tenemos que trabajar los hombres de este país para usted poder verse con tres pesos. Y muchas veces no lo logramos. Muchas veces no lo logramos. Yo he tenido que levantarme muchas veces a las 4 y 4 y media de la mañana para salir para Puerto Plata porque tenía que estar a las 7 y 15, 7, 20 de la mañana en la puerta de un consultorio para que cuando ese médico viniera a las 7 y media, antes de pasar visita y entrarse a cirugía, ese médico, yo poder verlo. Porque de lo contrario, entonces tenía que hacerle 4 y 5 horas de turno a dos importantes médicos o al homes, que cuando amanecí aquí los domingos, tenía que irme de madrugada a las 4 y media de la mañana para estar en Santiago en el home a las 5 y 15 de la mañana en la puerta de un consultorio para yo poder pagar mi casa y que Dios me ayude a terminar de pagarla. Y yo ver que un agente entre a una posición pública, un regidor, y solo dura 4 años, y ese regidor luego tiene fincas, tiene apartamentos, tiene casas, tiene solares, tiene villas. Así no. Ya es hora, ya es hora de que se le ponga la tapa al pomo. No fue el gobierno de Danilo Medina el gobierno más corrupto de República Dominicana. No, no. Aquí el gobierno de Hipólito Mejía duraron 4 años en el poder. Y usted se pregunta, ¿cómo se mantuvieron 16 años haciendo campaña, gastando cuarto, con solo 4 años de ejercicio en el poder? ¿Cómo lograron sostenerse? Usted se pregunta, nada más. ¿No va a encontrar respuesta? No va a encontrar respuesta. Porque es que la corrupción en República Dominicana alcanzó unos niveles que ya no soporta más. Siempre he puesto el símil, que es como el hombre. Que cuando está joven, toma, se trasnocha, hace diabluras, y tiene una vida desorganizada, y al otro día se levanta normal para su trabajo, y no hay problema, y vuelve en la noche, y vuelve al otro día, y todo el tiempo la misma faena. Pero un día, el cuerpo viejo le pasa factura. Y ya si se toma un traguito después de las 4 y media de la tarde, o las 5, tiene problemas al otro día para trabajar. Porque el cuerpo ya le ha pasado factura. Es lo mismo que ha pasado aquí con la corrupción. Aquí se jugó demasiado con la corrupción. Y ya el cuerpo viejo de República Dominicana dijo, ya basta, ya estamos cansados de burla. Ya estamos cansados de este enriquecimiento ilícito. Que si nos vamos y hacemos justicia, aquí van a caer políticos, pero van a caer empresarios. Van a caer empresarios. O deben caer empresarios del sector privado. Porque todo aquel que sobrevaluó, que produjo para sobrevaluar, también debe ser al lado. Es decir, que aquí hay que imponer un régimen de decencia, un régimen de respeto por las cosas públicas, un régimen de consecuencias. Sobre todo yo anhelo de que haya algún legislador que apruebe la negligencia como un delito y que sea un hecho punible y que el fiscal, que el investigador que incurra en una debilidad en su investigación, en una negligencia en su investigación, pues tenga un costo penal y civil. Yo apuesto un día en que mi país el delito deje de ser una industria. Yo apuesto a que el delito deje de ser negocio en este país. Porque el delito aquí es un negocio. Si el delito no fuese negocio, si el delito quebrara a quien lo comete a la hora de ser descubierto, la realidad nuestra fuera diferente. Si yo me robo 10 mil pesos y se descubre, y por yo robarme 10 mil pesos perdiera un millón, yo no me robo los 10 mil pesos. Ah, pero aquí es lo inverso. Que si me robo un millón, lo resuelvo con 10 mil. Me estoy ganando 990. Entonces el delito es negocio. Y es lo que tenemos que evitar en la República Dominicana. Yo no quisiera tener todas las noches que venir aquí a tener que hablar en contra. oponerme a las cosas. Pero ustedes saben muy bien de que este programa se llama a sí mismo. Las cosas como son. Esperamos que en el día de mañana ustedes nos acompañen en otra entrega de este espacio de 9 a 10 de la noche. Por este es su canal 8 de Teleoperadoras del Nordeste Telenor. invitándole a que nos sigan a través de nuestra cuenta de YouTube porque ahí subimos todos los paneles de los que usted puede invitar.